Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo, al servicio del Pueblo de Dios. De la mano de nuestra Patrona de Venezuela, de nuestra Reina, de nuestra Reina de Venezuela, nuestra Virgen María de Coromoto. Con ella, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, vamos de la mano a ese solemne día del 11 de septiembre, donde la veneramos con todo nuestro corazón, con todo, con toda el alma, con todo el deseo de que ella siga reinando en nuestra Patria. Por eso, en este séptimo día, decimos con gozo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y que escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento de la novena, Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia, celebremos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos los venezolanos de todo mal y bendícenos. Amén. Te pedimos, Madre, por todas las mujeres de nuestro país, pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana. Te pedimos, Madre, por todos los niños, ya que cada uno de ellos representan el futuro de Venezuela, la semilla que da esperanza en los momentos difíciles. Te pedimos por todos los hombres venezolanos, hombres luchadores y trabajadores que son cabeza de tantas familias para que a ejemplo de San José, esposo de la Virgen María, sean hombres ejemplares y santos. Te pedimos, Madre, por todas las autoridades civiles, militares y religiosas para que les hagas comprender el bien común que deben lograr en todos para engrandecer la ética y las responsabilidades sinceras en toda la ciudadanía. Te pedimos, Madre, por todo el territorio de Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento del altar, para que lo cuides y lo cubras con tu manto maternal. y todos los venezolanos, caminemos contigo siempre hacia el banquete del Padre. Amén, amén y amén. Séptimo día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. María, modelo de la familia venezolana que reza. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 14, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. María nos enseña a convertir el hogar en la primera gran escuela de oración. Porque una familia que reza unida permanece unida. En esta escuela primera de las relaciones humanas se forjan también la relación personal con Dios. La oración de la familia es la que cala hondo en la vida de las personas, pasando a constituir una experiencia de fe inolvidable, capaz de superar todas las etapas de debilitamiento espiritual y nos lleva a un encuentro personal, privilegiado con el Dios presente en nuestra vida, con el Dios que nos ama. Ojalá que nuestros hogares sean una auténtica escuela de fe, un lugar de oración, una comunidad que participa gozosa en las celebraciones litúrgicas y sacramentales. María de Coromoto, te pedimos que nos ayudes a convertir nuestros hogares en casas de oración para que podamos irradiar los valores cristianos que harán de este mundo más humano, en especial hoy en Venezuela, que queremos vivir unidos en los mismos ideales de paz, de superación, de justicia y de amor entre hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo, Salvador, en brazos, para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de su amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos su valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el pueblo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo, Jesús. Amén. Querida y tierna Madre María de Coromoto, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón y de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Bendiciones para todos.